Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Su nombre era María que significa preferida por Dios Su sobrenombre era Magdalena Es decir, nacida en Magdala Una ciudad de la orilla del mar de Galilea o lago de Tiberiades Esta mujer aparece cuatro veces en el Evangelio Si, hoy es 22 de Julio y en la iglesia recordamos a Santa María Magdalena El primero de los episodios que se narra en la espiritualidad bíblica Es acerca de los siete demonios Lo primero que dice el Evangelio acerca de esta mujer es que Jesús sacó de ella Siete demonios Lo podemos constatar en Lucas capítulo 8 versículo 2 Lo cual es un favor grandísimo Porque una persona poseída por siete espíritus inmundos Tiene que haber sido impresionantemente infeliz Esta gran liberación obrada por Jesús Debió dejar en Magdalena una gratitud profunda El segundo de los episodios Se dedicó a servirle con sus bienes Amor con amor se paga Y en San Lucas se nos cuenta que Algunas mujeres habían sido liberadas por Jesús De malos espíritus O enfermedades Y que se dedicaban a servirle con sus bienes Lavaban la ropa, preparaban los alimentos Atendían a los enfermos y quizás atendían a los niños Mientras los mayores echaban al divino maestro El tercer momento Lo hallamos junto a la cruz En el Calvario Lo menciona San Mateo, San Marcos y San Juan Y afirma que junto a la cruz de Jesús Estaba la Magdalena Siempre la gente Han afirmado Que los verdaderos amigos se conocen en las horas de dolor En las situaciones angustiosas Y en los momentos de peligro El cuarto momento de la narración bíblica Donde se menciona A esta dama Es cuando se habla del resucitado El encuentro Entre Jesús Y los que fueron al sepulcro Estaba María Magdalena Llorando fuera junto al sepulcro Y vi dos ángeles Que estaban allí Ellos le dijeron Mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió ¿Por qué se ha llevado a mi Señor? Y se produce El hermoso diálogo Que ya conocemos Y que podemos constatar En el capítulo de Juan Capítulo 27 Versículo 11 Cuando María Dice a los discípulos He visto al Señor Y me ha dicho Esto y esto Señor Jesús Conviértenos como La Magdalena Y aleja de nosotros Todo mal espíritu Y como a ella Llévanos a tu reino eterno En el cielo Un corazón humillado Y arrepentido Dios Nunca Lo desprecia La Magdalena 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 La Magdalena